Pero la concha de la madre, la concha de la madre ¿Y esta la arma? ¿Qué es la arma? Ah, la alerta, sí, es mi capapi Es que nos vamos a ir a la chingada todos ya Ya le pedí a mi carnal el Tlaloc Que también mande acá una lluvia de las perronas No mames que grabaron esto aquí en mi escuela Pero, vámonos Ya se la sabe No, no, espérate, vámonos hasta cantera Una, dos, fucking tres Por cierto Vámonos, ahora sí Tengo calor Hace mucho calor, concha de tu madre Y no es ahorita, men, desde la mañana Tengo un calor de mierda Que me estoy muriendo, o sea, literalmente Insisto, tengo algo en la nariz, creo que me lastimé No sé, de hecho yo soy mucho En las temporadas acá de calor Literalmente primavera, verano y todas esas Épocas horribles para mí Más que nada por el hecho de que me dan Muchas enfermedades o me da tos O me da algo Te lo juro, men Te juro que me Esos meses siento que me muero Mala, carnal Casi no se nota el lag Por cierto, vi que tu novio está allá arriba Claro que lo voy a buscar Claro que vamos por él Ay, no tengo materiales, fuck Tengo lag Pero Bueno No, pero si En estas épocas yo me termino enfermando Casi siempre, men What the fuck Tengo lag, mucho lag Muchos paquetes perdidos, por cierto Ahí está Y eso no me termina gustando del todo Por el simple imaginárrimo Hecho de que Pues es horrible Genialmente es horrible No creo que a nadie le guste enfermarse Para nada No es como que diga Un vato llegue y ya Ah, es nomás Primavera, perro Mi época favorita del daño Donde me da Tos What No, men Estoy nerfeadísimo con el lag Estoy descargando algo ¿Qué pedo? No puedo usar Me han nerfiado Puedo usar el ataque normal Pero no No la embestida O sea Pues mejor se la dejo a usted Se la dejo a usted Yo ni le puedo usar entonces eso Nice Nah, pero neta Es horrible esto de Hamster taxi Este men se muere con el tiempo Me voy Pressure Nice Nice Ahora sí Ah, pero estamos jodidos Estamos jodidos Siempre Cabe parado Fucking Maradona Coleando Cabe parado Ahora sí, papu Vamos a ver Que tiene este men Pink alto Por alguna razón De la que yo desconozco La Roma Pinche rolón Yo con esa Con esa es de las pocas canciones Con la que conocí a Easy E Easy E ¿Y si A? No, hombre Tra, 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 tra No te voy a mentir De los pocos flows Básicos Pero pegajidis Tra, tra, tra Quiero contarlo ahora Tra, 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 tra Quiero contarlo ahora Estoy ganando más Que a ninguno Hace noche Haciendo plata Para Bruno Full life Será Su futuro Oh Full life Será Es que hay muchos adlips Necesitamos Agarrar ese men De hecho necesito Recuperar Los 5000 de oro Que tenía Más que nada Por Elimina Ah Ok Tra, 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 tra Quiero contarlo ahora Quiero contarlo ahora Voy a andar de necia Siempre con el sniper No te voy a mentir Gracias por darme El sniper Ya vi La diferencia Si es que el morado Si mata A un siendo A cuerpo Hay más probabilidad De que mate De siendo Cuerpo Cuerpo Bueno Cuerpo Cuerpo Pero o sea Si un disparo A cuerpo Tienes más probabilidad De matar con el morado Que con el azul Vámonos tú Trueno pie No te voy a mentir Antes no me gustaba La sesión de Trueno ¿Me sigue sin gustar del todo? Es que no sé No sé por qué Eses artistas Que no sé por qué No me gusta Pero no me gusta Y tiene canciones buenas Eso lo sé Pero no me gusta Por alguna razón No, te estoy así de malo A ver, ¿sabes qué? Dame tu arma Nice Pero últimamente Escuchando las últimas Visa Rap Sessions De hecho Tenga mi hijo Ahí está Vámonos Escuchando las últimas Visa Sessions Últimamente Si soy bienestar Fag Porque Me gustan más Las viejitas La de Nicky Nicole Yo si era Alguien que decía Nah Ya De cierta forma De cierta forma decían Nah Ahora las viscerras Van a ser full comerciales Cosa que no fue así Pero Pero Si mantuvo De cierta forma Un La clásica mezcla De Viscerrap Ya todos sabemos Cómo suena Viscerrap Y por ejemplo Estos bits Si suenan un poco Más experimental Pero más hacia el trap De ese entonces Ahorita lo de ahora es Pues regresamos a la fórmula Viejita de Nostalgia Amor Y todo eso Y no está mal Pero Yo insistiré Toda la vida Estar escuchando Cada rato Quédate No me gusta No me gusta Dime persona De escasos recursos La cual soy Pero no No me quedaré Con el Quédate No No Es que no pasa por ahí O sea Buen trabajo No te miento Es la primera vez Que yo lo escuchaba Y Gotth Pero Que la noche Está No Como un De hecho Es la primera Viscerrap Y creo que Creo que el video Es de Halpe Ni siquiera es de Viscerrap Cosa que Gotth Ya el Viscer La conocí por la De Noven Dotrap De Duki El remix Que le hizo Y de ahí Para adelante Ahorita ver Todo lo que ha logrado Es como que A la bestia Perro Vamos para allá Vamos hacia la cantera Sí le di Es lo que quería hacer Es lo que quería hacer Literalmente Darle al árbol Ahí estoy feliz Vámonos Sabes que puede Darme lag Y es un ajuste Que voy a tocar Ahorita Literalmente Que no debía de hacer Aquí Chance esto Me quite lag Se me antojó Conchere Compase Darí Uy papus Pero weena No mamen Que pedo Es que aquí Ay yo tengo 5000 Perro estúpido Ya tengo 5000 Muchas gracias por sus 5000 Pero buenas tardes Noches Días Donde anda usted Cómo andamos No Una Ah Me lo maté Hola Buena Kirito ¿Cómo andas? ¿Cómo es el nombre? Kirito Nagaroy Te diré Luis Nada más sé que Kirito Es de Sword Art Online Sword Art Online No se hablan de los japones Perdón Pero buenas Papus Cómo andamos Cómo andamos El día de hoy Esta noche linda Esta tarde linda Este día hermoso ¿En algún lugar del mundo Ese era de tarde? O sea Lid que tú ya digas Ay es bien tarde No veo nadie Sí ¿En qué parte? Aquí es de noche No, no, no Pero tarde Tarde O sea tipo Que no es noche Ni día O sea que literalmente Son Pon tú Tres de la tarde Cinco de la tarde Por ahí Recuerden Tenemos que llegar a nivel 62 el día de hoy Just said Bitch I need a water Si me quedo sin él Tengo biches de cien Hasta que me mueras No quiero tu fame Quiero tu campera ¿Qué suelto? Uy Me llegó un sorbo Y usted lleva ese sorbo Por cierto No dio lo que yo creo que dio A misera 68 69 Decían que se le disparas Por cierto Va a aparecer muy enfrente De aquí ¿No? Viene un tiktok Que si le disparabas Esto te hacía tp A mí se va a aparecer Muy aquí ¿No? Ey 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 Solo para decirles Que el 80% De la gente que ve Los videos No está suscrita Así que me ayudarían Muchísimo dándole Ese botón de suscribirse Un like Y compartir el video Si es que te gustó Además de activar La campanita Para que no se pierdan Los próximos videos Así que ya saben Los dejo con el video Bye bye What the fuck No, no, no Yo puedo llegar a 14 No A ver perro Te escuché I gotta be A ver Pero si 62 Es un nivel bueno Adiós papu Me lo tengo que ejecutar Porque aquí Llega este güey Nice Nah hombre Hicimos una reatunga Papus Hicimos una reatunga Que ni te imaginas Si no estuviese Nerfiado Men Si no estuviese Nerfiado Papus Si no me nerfiara El internet Y mi Manques Este juego es nuestro Men Nos comamos La escena Completa Men Chet Escuché en otro Joder a 70 metros No A ver A ver A 70 Por acá Ah no Tenés razón Era más acá Un día Un día Un día se los juro Un día Saca un clip Un día Un día lo voy a lograr Voy looteo O me regreso Esto es lo que quería papu Vámonos Vámonos Ayudita Ay perro Ay son los dos Uno menos Por alguna razón Tengo lag Pero me está sirviendo De algo Samuelillo Venga 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 Listo 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 Papu Listo Clip Grande Métete Es esto lo que buscaba Ay perro What the fuck Espérate Esto se resuelve fácil Esto se resuelve fácil Listo Alguien de ahí cae Vámonos No Hombre Soy una cosa rota Que está a punto De ser Enerfiada Por la tormenta O tal vez no O tal vez no Men El doble sniper Es que el doble sniper Me nerfean el doble sniper Siempre Siempre Tengo nerfiado El doble sniper Siempre Y ahorita no Simplemente me han nerfiado El doble sniper Me nerfiaron el doble sniper Y me nerfiaron También la La espada Pero creo que la espada No es tan necesaria Ya que lo pienso Y me nerfean Curas Es que estoy Full nerfiado Men Vienen detrás Por cierto Así que si Hay que agarrar Hay que agarrar Aquí posición Ay La chinga Punches Abuelillo ¿De dónde sacó corona? ¿O ya traía corona usted? Cinco equipos ¿Cómo se dice Abuelillo Vámonos 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 Doble sniper Papus Ya tenía Grande 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 No Tenemos que hacerla valer Tenemos que hacerla valer No se me muera Ni hay que rushear Ven Tení la jeta Atrás tenemos gente Tenemos que irse allá Tenemos que irse allá De hecho estamos en zona Ok 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 Hijos de perra Somos dos Cuatro Ah chinga De los de acá De la derecha Se les murió uno Ahí está Pero tengo miedo De que Venga una rata topa Es que estamos En medio Menos Literalmente Somos Una mona china A punto de De tener coito Con 20 hombres Estamos en esa posición Esa es Esa es nuestra posición Actual Uy No pa Malardo Uy Estoy haciendo Unos tangos Para tu sufrimiento Por cierto Si me derrumban Esto estoy jodido Uno menos Spamear Spamear Es lo único que queda Con matar al tirado Hay que romper la roca Hay que romper la roca Ya con esto Los dejamos desnudos Ahí está Papus No Hombre Papus Ya voy a bajar Voy a bajar Tengo que bajar Ya ¿Y quién habló de mí? Ahí está Somos dos contra uno Hemos estado En esta situación Mis amugod Miles de veces Millones Incontables Es más Me voy a tirar Esto Porque esta es La última pelea Nice Llevamos racha De 24 horas Sin victorias Regud papus Regud Regud Ahora si Podemos Cambiar El título De stream De 35 A 36 Soy feliz El doble sniper Siempre funciona El doble sniper Siempre funciona ¿Quién chingos dijo que no? Llevamos Ríos Llevamos Repetul L'em receipt El de Describe Que爸爸 ¡Suscríbete al canal!